Hoy día muy temprano oré a Dios y le dije, Señor, que se haga a tu voluntad. Estas son las palabras que resumen el sentir de un hijo que no ha descansado en la búsqueda de su padre. Ya son varios los días de rastreo en la precordillera de Linares que no han dado frutos, pero el apoyo en Dios le dará la resignación a una familia que seguirá sin descansar. Yo sé que muchos han destacado mi tranquilidad, mi temple, pero hay un ser humano que sufre. Agradezco el video que se subió muy temprano para homenajear el cumpleaños a mi padre. Hoy día están todas las fuerzas unidas, llegaron con mucha energía, había lluvia acá temprano, se acumuló agua. Situación que hace difícil el trabajo, las maniobras, pero aquí está el temple del chileno. Además, aprovechó de agradecer al gobierno por seguir en las labores de búsqueda, al igual que el municipio de Linares que dispuso maquinaria pesada para la remoción de escombros. Agradezco al gobierno, a través de la delegación provincial, agradezco a la municipalidad, a través de don Mario Mesa, a cada equipo presente, ejército, PDI, carabineros, unidades de bomberos, USAR, de Santiago. Hoy llegó un equipo de La Serena, llegó un equipo de Antofagasta, tenemos gente de Osorno. Es increíble, mi familia. La resignación que los embarga en este momento se relaciona también al entender el profundo amor que su padre sentía por el lugar donde desapareció. Yo, por encima de todas las cosas, deseo que se haga la voluntad de Dios. Si mi padre desea quedarse en este lugar, yo lo voy a comprender y lo voy a aceptar. Yo fui un hombre que estuve toda la vida al lado de él. Estos últimos cuatro años nos decidimos venir al campo, porque era su deseo. Y yo acepté el deseo de mi padre. Tuvimos las mejores conversaciones que puede tener el padre con un hijo. Agradezco a las iglesias católicas, a las iglesias evangélicas, pastores que están orando, cadenas de oración, como ayer lo señalaba. Las labores de rastreo y búsqueda continúan. La esperanza no se ha perdido y seguirá así hasta darle tranquilidad a esta dolida familia.